Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montoner. Bueno, para reflexionar sobre la coyuntura y el presente es necesario tener una idea sobre el mediano y largo plazo, sobre los grandes tiempos en los que se van anudando los acontecimientos presentes. Bueno, y uno de esos temas que ha sido instalado en el debate en el Perú y en América Latina y en el mundo tiene que ver con el papel de la tecnología y las amenazas que el despliegue de estas tecnologías puede representar para la condición del ser humano, para la esencia del ser humano. El día de hoy hablar de tecnologías es hablar de la posibilidad de que estas tendencias que nos dicen que el hombre puede alcanzar la inmortalidad, que el hombre puede superar su finitud y sus limitaciones físicas, porque los hombres somos seres mortales, vivimos en relación permanente con la vida y la muerte y finalmente sobre esos presupuestos, hemos construido nuestra identidad como seres humanos, nuestra identidad antropológica incluso. Bueno, todo esto, según algunos filósofos, según algunos pensadores, ubicados en estas tendencias futuristas, de alguna manera está siendo amenazado por esta revolución de las tecnologías, por esta idea de que el hombre puede alcanzar la inmortalidad, puede combinar procesos biológicos con procesos tecnológicos. Es un poco, digamos, para quienes estamos anclados en el presente, todo esto aparece como un poco vinculado a las películas de ciencia y ficción, pero no, está sucediendo en estos momentos. Por eso, Miclos Lucas ha publicado este libro que se llama Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, que está teniendo un enorme impacto en América Latina y también en Europa. Por ejemplo, este libro que señala que se está produciendo un cambio antropológico en el ser humano a partir de la irrupción de estas tecnologías. Está primero en las ventas en Argentina, representa un enorme éxito editorial en Chile, en Paraguay, en fin, y también está siendo recogido en los debates en los medios especializados de Europa. Y por eso queremos conversar el día de hoy con Miclos Lucas, un amigo permanente de este portal, sobre su libro y el día de hoy él ha aceptado conversar con nosotros y le decimos buenas tardes Miclos, gracias por el diálogo. Hola Víctor Andrés, bueno, siempre acepto porque siempre es un gusto estar acá en esta casa tuya de contonero, así que gracias. Bueno Miclos, cuéntanos, en primer lugar, aquí en el Montonero hemos sacado un artículo y se han sucedido otros artículos sobre tu libro, pero antes, digamos, este tema que para quienes están anclados en los debates presentes aparece muy lejano, sin embargo está teniendo un enorme impacto en América Latina. Empecemos por eso y cuéntanos, ¿qué está sucediendo? Bueno, es entendible que no sea el libro que yo planteo, la temática que yo planteo, no sea una temática de interés inmediato porque la gente está afectada por problemas que son más urgentes, la política, la inestabilidad política, la inseguridad, el tema económico también que es muy fuerte en los países, hace poco acabo de estar en Argentina, en Chile, en Paraguay y sobre todo en Argentina, la crisis es notoria, la crisis económica, hay inseguridad ciudadana, problema de empleo, o sea, la gente tiene cosas que le afectan en el día a día y no tiene cabeza para estar pensando en temas que sean quizás un poquito más de perspectiva, pero eso no significa que estos temas no sean importantes, quizás el más importante desde mi perspectiva, que es qué futuro le espera al ser humano, no solamente como un ente incorporado en un sistema político, en una sociedad, en una civilización, sino el ser humano en sí mismo, y sobre eso abordo yo, esa es la temática que yo abordo en Neuentes, cómo estos avances tecnológicos que hoy se presentan con muchísimo entusiasmo, también pueden jugar un rol que no sea necesariamente bueno para la humanidad, en este caso tecnologías que cada vez, y lo sostengo en el libro y lo apoyo con múltiple evidencia, el uso o las orientaciones de uso reproductivo de estas tecnologías, y aquí sí se empieza a generar un problema porque lo que el proyecto es una tendencia hacia la tercerización de ciertos aspectos de la reproducción y finalmente de toda la reproducción del ser humano tercerizar la tecnología, y esto, si se materializa sería el fin de la libertad del ser humano y probablemente el fin del ser humano en claro, porque mira Miklo, digamos, cuando tú hablas de la tercerización de la reproducción del ser humano, en realidad lo que uno ve con ese proceso que se masifica y se vuelve la moneda corriente en el mundo contemporáneo, un mundo futuro, es que se acaba la idea de padre y madre, se acaba la idea de familia y de pronto los seres humanos comienzan a ser producidos en series como como los insectos de una colmena, ¿no cierto? Se acaban todas las instituciones que conocemos, ¿no? Y son de enormes consecuencias incluso para la libertad porque una colmena necesita una abeja reina, ¿no cierto? Explícanos esta, por ejemplo, empecemos por ahí para hablar de qué manera las tecnologías pueden representar una manesa a la condición ocupando. Te lo voy a plantear con una serie, con un ejemplo, vamos a poner un caso, ¿ok? Esto es un caso hipotético, esto es ciencia ficción, vamos a decir que existe un futuro en unos 40, 50 años donde lo que haces es recoger gametos, ¿no? Células sexuales reproductivas, vamos a decir ya no de hombres y mujeres sino de una mujer, ¿no? Lo que haces es obtienes de esa mujer adulta, médula ósea, esa médula ósea tiene células madre, esas células madres las llevas a un laboratorio y vas a derivar a partir de esas células madres espermatozoides y óvulos, ojo, de una mujer, ¿ok? Vamos a pensar que este es el escenario. Entonces estos espermatozoides derivados de células madres de mujer, los los combinas con un óvulo, ¿no? Generado también de una célula madre de hombre. ¿Entiendes la situación? Entonces vas a fusionar estos dos, estas dos células y vas a formar un bebé o vas a conseguir un bebé en una en una probeta. Este bebé probeta va a ser implantado en un útero artificial y después de un periodo de nueve meses donde es monitoreado por algoritmos, ese bebé, ese ser humano es cosechado, porque ya no hay parto, está en un útero artificial, va a ser cosechado de ese útero y va a ser puesto en una especie de incubadora especial donde a través de también algoritmos, de nanas de inteligencia artificial, este bebé va a ser alimentado mediante sondas, ¿no? Hasta llegar a un punto donde tiene una madurez suficiente donde ya es extraído de ese cubil y pasa a ser miembro de una microcomunidad de bebés recién nacidos. Aquí se plantarían algunas preguntas y después voy a complementar este ejemplo. ¿Cuál es el padre y cuál es la madre de este niño? En primer lugar, ¿cuál sería su familia? ¿Cuál sería su árbol genealógico? ¿Aplicaría el concepto acá de familia? No aplica. No aplica. En este caso, ¿cuál sería el contacto que tendría este niño con otros seres humanos si constantemente ha estado generado a través de tecnología? Su único contacto ha sido con el metal, con los cables. No ha tenido contacto con un ser humano. Es, después, una vez que es cosechado y es criado, vamos a decir, alimentado por los primeros meses, después pasar a una comunidad de entes, ¿no? Que podrían ser también genéticamente modificados porque este niño podría ser un ser humano, pero en el ejemplo que te puse quizás el óvulo sea de un mono y el espermatozoide sea de un ser humano o de un perro y de un ser humano. Entonces podrías tener en esta comunidad una serie de quimeras también. Ahora, esto, ¿qué pasaría con el concepto de familia, no? Estarías hablando de familia en cualquier especie. Así es, digamos, la descripción que tú haces, uno lo ve en las películas futuristas, en películas futuristas, pero, digamos, uno cree que estas películas futuristas son ciencia y ficción, pero estas cosas ya están sucediendo en las sociedades y en las tecnologías. Entonces, ahí, digamos, tu libro tiene un enorme aporte porque plantea, mira, uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo con tus peces, pero el mérito de tu libro es que plantea un nuevo temor, un nuevo terror para Occidente o para la libertad. Y las cosas buenas avanzan, aunque parezca mentira, siempre ha sido así, cultivando también temores y terrores para buscar los justos medios o evitar esos escenarios, ¿no? Entonces, ese, a mí me parece que eso es lo fundamental de tu libro, Mitro, yo he sentido ese, ese terror, ese, entonces, las tecnologías no solo son bien, son una amenaza para la condición. Y tú planteas otro aspecto, otro aspecto fundamental, me parece, que se llama el tran, bueno, todo esto puede englobarse en el transhumanismo, pero también tú planteas la idea de la inmortalidad, que es parte de las discusiones de estos jerarcas de la tecnología, de Silicon Valley. Explícanos eso, ¿de qué otra manera también la idea de una inmortalidad del hombre amenaza con lo que conocemos como ser humano? Perfecto, solamente para complementar la respuesta anterior, la derivación de gametos, de células madre de adultos, ya es un hecho en animales, y ya se han fecundado, y ya se han concebido ratones o embriones artificiales a partir de células madres derivadas, o sea, gametos derivados de células madres de hembra, por ejemplo. Esto ya se ha hecho. Falta que sean humanos, pero no significa que no llega a ser técnicamente posible. Ya existen úteros artificiales, se está trabajando en úteros artificiales para seres humanos, una iniciativa de la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven, en Atlanta, con financiamiento de la Unión Europea de 12 millones de euros. Lo pueden ver en internet, todo mi libro está profusamente documentado para que la gente anule esta idea de teoría de conspiración. Y finalmente, estos, estas nanas de inteligencia artificial en China ya existen, o sea, todos los ejemplos que te he planteado en ciencia ficción no son técnicamente aplicables al ser humano, pero ya se han logrado experimentos con animales exitosamente. Así que es una cuestión simplemente de tiempo para que este escenario de ciencia ficción sea técnicamente posible. Y si tú planteas esto en un escenario de 30, 40 años de avances, entre comillas, científicos, es perfectamente posible la hipótesis de que la reproducción puede hacer tercerizar la tecnología. Ahora, con respecto a la inmortalidad, no es que lo haya planteado yo, de hecho hay gente que ha trabajado el tema del transhumanismo en el área académica hace mucho tiempo. Yo, de hecho, en mi canal he entrevistado a expertos en este tema, la doctora Elena Postigo de la Universidad Francisco de Victoria en Madrid, experta de larga data en todos estos temas de transhumanismo, José Antonio Diez, Albert Cortina, hay gente que ha trabajado desde la academia estos temas del transhumanismo. Creo que el gran mérito mío fue sacarlo de la academia y darle una connotación real. Es decir, esto ya dejó de ser una discusión académica, esto dejó de ser simplemente una discusión filosófica y pasa a ser una cuestión práctica a través de, por ejemplo, la agenda de la Cuarta Revolución Industrial, que no es otra cosa que transhumanismo convertido en política pública global. Punto. Ahí está el vínculo, ese es uno. Ahora, con respecto a los objetivos que tú planteabas y decías que es la comedia de los millonarios, efectivamente, hace poco nomás, Jeff Bezos de Amazon acaba de formar una asociación con un billonario ruso que se llama Yuri Milner y acaban de crear Altos Lab. Altos Lab es una empresa que busca extender la esperanza de vida dramáticamente mediante técnicas de rejuvenecimiento celular. Y ya se ha logrado revertir procesos de envejecimiento de células para que vuelvan a ser jóvenes. Es decir, técnicamente se están logrando estos avances. Calico Labs también, Calico, California Life Company, creada a partir de una, ¿no?, de Google en el año 2013. Viene trabajando estos temas. Entonces, lo que te estoy diciendo es que ya dejaron de ser cuestiones de ciencia ficción para ser cuestiones de la realidad. Alcor, que es un laboral, es una empresa que está, que tiene su base en Arizona, ya aplica técnicas de criaturización para congelar seres humanos una vez que mueren con el deseo de revivirlos o reanimarlos en el futuro. Esto tampoco es ciencia ficción. Entonces, tienes ya estas empresas que ya están funcionando con estas orientaciones y te dicen que ya el discurso del transhumanismo dejó de ser un discurso de fantasía y pasa a ser un tema de realidad. Que hoy está, de hecho, moldeando lo que es políticas públicas y legislación y creo que eso es lo más importante. A partir de especulaciones, de aspiraciones, ya ves cómo se está modificando legislación y políticas internacionales que van en ese camino. Entonces, eso es lo preocupante. Ahora, por todas estas consideraciones, una de las tesis centrales que planteas en tu libro es que se está produciendo un cambio antropológico del hombre, ¿no? ¿Qué significa esta nueva antropología con respecto a todo lo que hemos conocido, no? Explícanos esa tesis que atraviesa todas estas reflexiones que has planteado sobre los diversos temas. Claro, o sea, cuando tú hablas de cambio antropológico, lo que tienes que asumir es que tienes un punto de partida. Entonces, eso es lo que yo hago en el primer capítulo del libro. Digo, esto es el ser humano, ¿no? Y aporto los, hago un recuento de la historia de la filosofía antropológica, partiendo desde Platón, yendo por este, no sé, Agustín de Ipona, vamos por Descartes, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que, a pesar de todo, tenemos una naturaleza, una constitución biológica, genética, anatómica, fisiológica, psicológica, que nos distingue de otras especies. Y a partir de esta constitución natural, experimentamos el mundo de una manera que no la experimentan otros animales. Somos la única especie que puede registrarse un pasado, la historia, somos la única especie que puede tener pensamientos abstractos, no solamente racionales, la filosofía, y tenemos una sensibilidad estética que no tienen otras especies, el arte, la cultura, la literatura, la pintura, etcétera. Eso, ese conjunto de cosas, nos convierte en seres humanos. ¿Me permites ahí una verdad? Somos la única especie que cuida a los viejos. Mira, yo alguna vez me puse a pensar, ¿qué especie cuidaba a los viejos, a los que están a punto de morir? Y en realidad casi no hay, todos son expulsados de las manadas porque no hay un sentido utilitario. En cambio, el ser humano es el único ser que a cambio de nada, porque uno podría decir, yo cuido a mis hijos y hay un sentido utilitario, quiero que me cuiden cuando yo sea viejo, pero el cuidar a un anciano es el acto de amor más puro que no se puede explicar desde el sentido utilidad, y eso existe en nosotros, ¿no? Te agrego eso un poco para... Bueno, habría que buscar en el reino animal que es bastante amplio, yo no me aventuraría a plantearlo como una conclusión, pero es altamente probable, vamos a ponerlo en ese sentido. El hecho es que todas esas características nos vuelven seres humanos, homo sapiens, somos una especie distinguible de las demás. ¿Qué pasa hoy? Están diciendo, no, el ser humano, en primer lugar, lo que estás haciendo es, vamos a decir, humanizar a los animales, humanizar a los robots y vas deshumanizando a los seres humanos. Entonces, lo que estás haciendo es crear un equivalente moral. Y esto es muy peligroso porque lo que haces con los animales y los robots, lo puedes hacer con los seres humanos. Ese es el primer aspecto importante. El segundo es el relativismo. Ahora estamos viviendo la época de la posverdad donde las emociones, las percepciones tienen mucho más preponderancia que los hechos. Entonces, puede surgir un sujeto que es biológicamente hombre, pero que se siente mujer y que gracias a la tecnología, por eso digo que la tecnología es importante, piensa que puede combatir esa naturaleza humana, ¿no? La naturaleza anatómica, fisiológica, y mediante un plumazo, ¿no? Bisturizazo, pum, amputarse el miembro y convertirse así por decreto en mujer. Obviamente esto es un absurdo. Esa persona sigue siendo un hombre, pero lo importante no es la operación en sí, sino que ahí ya tienes un cambio atropológico. Cuando empiezas a crear categorías, mujer trans, hombre trans, género, o sea, alguien sin sexo, mujer dragón, los transespecies, todas estas categorías trans que tú has generado, lo que estás haciendo es, en nuestras narices, están modificando lo que es el ser humano, porque el ser humano también tiene una característica, el dimorfismo sexual, masculino y femenino, macho, hembra, y esto se da en todas las especies. Puedes tener especies que sean hermafroditas, ¿no? Andróginas. También puedes tener, hay casos que sean, pero ese hecho no significa que a partir de esa excepción tú puedas normalizar todo eso en la población. Ahora, el otro problema, antes de plantearte de esperanza, porque te quería hablar de Elon Musk, de Twitter, ¿no? Este, el otro hecho es que toda esta erosión de la esencia del ser humano, de sus instituciones, como la familia, lo que traen no es más libertad, como supuestamente propugnan los promotores de estos procesos, sino lo que traen es más totalitarismo. Este ejemplo de la colmena de insectos que tienen que tener una abeja reina, llámese un poder o un grupo dominante. Lo que traen es más totalitarismo, eso es una de las ideas permanentes que están en las instituciones que planteas. Totalmente, o sea, vamos a dar un caso para que ni siquiera digan que uno está hablando por uno. Vamos a ir a un grupo, a estos grupos, este, minoritarios, marginados, vamos a hablar de un transexual. Ok, vamos a decir un sujeto que se sentía mujer, va, se opera, ¿no? Se amputa el miembro, se pone senos y pum, por plumazo, por decreto, lo declara mujer. Esa persona va a tener que tomar hormonas, testosterona, toda su vida. Ahí tienes un acto de dependencia brutal. Esa cirugía que le costó 70 mil, 80 mil dólares, vas a aumentar la cuenta en 40 años si es que llega a vivir porque estas hormonas generan cáncer. Y eso solo funciona con el Estado. Exactamente, es que ese es el punto. Vas a generar dependencia, pero por ahora la empresa privada, empresas privadas que con estas hormonas, no masculinas y femeninas, hacen por por paciente a lo largo de un ciclo de vida de 40 años, más de un millón de dólares. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Vamos a ponernos más abstractos. Pongamos un sujeto que se convierte en cyborg, ok? Se amputa los brazos porque el tipo se sentía débil y quería cargar este, no sé, montañas y rocas. El tipo se amputa los brazos, se pone jovión y pongamos que el sujeto no paga su mensualidad de no porque el sujeto no a ese sujeto nuevo cyborg no va a no hacer el fabricante sus ojos, no va a fabricar las piezas de sus brazos, va a depender de empresas para que le provean estas piezas. ¿Qué pasa si no pagó la mensualidad? ¿Qué pasa si dijo algo que al sistema no le gusta y que el algoritmo encuentra censurable? Le cancelan el servicio. Entonces lo dejan ciego, lo dejan manco, lo dejan cojo y lo dejan ahí en el metaverso, ahí para que se, ¿no? Para que se lo que es. Estamos hablando obviamente, lo que estoy planteando es un escenario hipotético, pero perfectamente real. Por supuesto, yo creo que, te vuelvo a repetir, esta idea de generar un temor justificado frente a la tecnología, un terror ante la tecnología, es lo que va a permitir encontrar un camino justo para la humanidad. En ese sentido, tu libro es seguro, un aporte extraordinario. Ahora, Mitlos, pero también hay esperanza porque Elon Musk de Twitter y un grupo de académicos han planteado una pausa en las investigaciones de la inteligencia artificial. Es como si la gente empezara a temer que la tecnología nos termine dominando, ¿no? Hay ahí ya, digamos, que eso ya se exprese en gigantes tecnológicos como Twitter o en personalidades vinculadas a los grandes emprendimientos tecnológicos. Es una buena señal. Coméntanos ese hecho. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, aquí quizás tampoco comparta tanto tu entusiasmo, mi querido Víctor Andrés, porque... A ver, a ver, acláranos, acláranos. El hecho de que haya pausa no significa, es como de hablar de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Va a seguir, el proceso va a seguir su camino, el avance va a seguir. Aquí hay que también plantear, vamos a decir, ciertas amenazas, ciertos conceptos importantes al tema de la inteligencia artificial. En 1993, este científico, Bernard Vinge, estableció el concepto de singularidad, ¿no? Que después es desarrollado por Raymond Kurzweil, uno de los grandes representantes del transhumanismo, que hoy trabaja para Google. Y que te plantea que en el año 2045, lo que va a ocurrir es, debido al avance enorme de esta inteligencia artificial, va a ocurrir una explosión de inteligencia. Y en ese punto, la inteligencia artificial, ojo con esto, va a tomar conciencia de su propia existencia. Cogito ergo sum, cartesiano total. Al momento en que una, vamos a decir, si algo toma conciencia de su existencia, significa que ese algo va a empezar a tener intereses. Esos intereses pueden competir con los intereses de otras entidades que también tienen conciencia. Y esa nueva entidad, ¿no? Ese neoente con conciencia propia, podría considerar que los seres humanos no estamos al servicio de sus intereses y podría prescindir de nosotros. Nuevamente, este es un escenario hollywoodense, pero... Bueno, es Terminator, ¿no es cierto? Terminator, efectivamente. La saga de Terminator. Exactamente. Entonces, en este caso, no sé si se llega a ese punto. Yo dudo mucho que, honestamente, pienso aún de acá a 300, 400 mil años que las máquinas lleguen a tener autoconciencia. Lo que yo creo que podría ocurrir es que es tan sofisticado el desarrollo de estos algoritmos que pueden simular, que podrían simular, ¿no? El hecho de que tienen una conciencia propia, que no es lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría acá? ¿Cuál es el problema? El problema inmediato es el siguiente, que los algoritmos sí tienen hoy, y eso que tú los puedes categorizar en inteligencia artificial estrecha, general, y superinteligencia artificial. La estrecha es la que ocurre ahí. Es algoritmos que tienen funciones específicas muy precisas, pero que hacen esa tarea mucho mejor que los seres humanos. La inteligencia artificial general vendría a ser esa inteligencia artificial comparable a la inteligencia del ser humano, en todas sus dimensiones, no solamente aspectos cualitativos. Y la superinteligencia, bueno, ese sería el caso de la singularidad. Ya con la inteligencia artificial estrecha, tú ya tienes la posibilidad de tercerizar cada vez más funciones, o sea, toma de decisión. No solamente terceriza reproducción, que era lo que hablaba en el libro, también hablo de la tercerización de toma de decisiones. Esto también es otra forma de acabar con la libertad. Claro, hoy, por ejemplo, tienes estas Apple Play o Netflix, ves las películas, el algoritmo te las va acomodando según lo que te gusta, lo que no te gusta. Cuando la gente usa Waze en el tráfico, le está dando poder de toma de decisión al algoritmo para que te diga por dónde tienes que ir. Es una cosa sutil, pero poco a poco le estás dando responsabilidad al algoritmo para que te guíe por las calles de la ciudad. Más adelante podría ser que te guíe, por ejemplo, cómo haces tu canasta semanal para que compres ciertos alimentos. Después te va a decir según tu ingesta calórica, el clima, la demanda, la oferta, y al final, poco a poco, después te va a decir que tendrías que estudiar, después te podría decir con quién te tendrías que ni siquiera casar porque están destruyendo la institución del matrimonio, sino con quién tendrías que fusionar tus gametos. Vamos a ponernos en términos futuristas. Y así poco a poco, al punto en que finalmente todas las decisiones casi, o las decisiones más importantes, todas las que tomes, vas a depender de un algoritmo. Y ese es el fin de la libertad, pasas a ser una marioneta, un cachorro del algoritmo. Y eso, si uno proyecta a cinco años, obviamente es un absurdo. Pero si esto lo proyectas a 50, 60 años, ya no es tan absurdo. De acuerdo. Ahora, los optimistas con respecto a la tecnología, incluso algunos comparten estos temores que tú legítimamente, digamos, con fundamento planteas y desarrollas. Sin embargo, ellos dicen que de lo que se trata es de controlar la tecnología, ¿no? Que ella no nos controle a nosotros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque, digamos, hay tecnologías que sí tienen que servir al ser humano, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es el camino? Por ejemplo, yo veo que frente al papel de estas multinacionales digitales, el camino es reforzar los sistemas republicanos, volver a las grandes tradiciones, porque es la manera de evitar el empoderamiento, el poder excesivo que van adquiriendo estas big techs, como se dice, ¿no? ¿Cuál es el camino para controlar la tecnología que a veces parece imprescindible en algunos aspectos? Por ejemplo, la salud, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, qué bueno que me hagas esta pregunta, porque permite poner también un enfoque positivo sobre esas tecnologías. O sea, yo lo que alerto es los aspectos negativos, pero tiene muchas aplicaciones positivas. O sea, por ejemplo, para la detección de cánceres hoy mediante técnicas de reconocimiento, las mismas que usan para reconocimiento facial para determinar patrones en la pigmentación de la piel que te pueden detectar cáncer a la piel mortales con muchísima mayor precisión y anticipación que un ser humano. Eso está fantástico, vamos con eso. Puedes utilizar, por ejemplo, edición genética para corregir enfermedades genéticas, ¿no? Que son muy terribles. No sé, pues, la anemia falsiforme, ¿no? La enfermedad de Huntington. Puedes corregir ahí, pum, y me parece fantástico. Puedes tener, por ejemplo, inteligencia artificial para reducir la merma y el desperdicio de alimentos. No sé, controlando mejor los ciclos de oferta y demanda, los algoritmos se van alimentando y ya no estarías desperdiciando comida. O sea, los restaurantes podrían aplicar, ¿no? Porciones lo suficientemente grandes para cada persona, podrías individualizar, ¿no? Según su ingesta calórica, su nivel de hambre, y así evitas el desperdicio. O sea, quiero que entiendan que la tecnología bien utilizada puede ser maravillosa, es revolucionaria, considerando sus aspectos negativos, pero también sus aspectos positivos. Son tecnologías revolucionarias, la inteligencia artificial, CRISPR, robótica, etcétera. El problema es este, Víctor Andrés, no es que la tecnología nos controle, por lo menos no en los 20, 30, 40 próximos años, porque sobre esa tecnología van a estar seres humanos que desarrollan, fabrican, diseñan, regulan, implementan, monitorean y comercializan los frutos de esas tecnologías. Entonces, no es que va a ser una verticalización entre tecnología, entre TECNE y HOMO. Lo que vas a tener es HOMO, TECNE, HOMOS. Y los que están arribita son los HOMO DEUS. Y tampoco es teoría conspiraciones, simplemente ver quiénes están invirtiendo en todas estas empresas que desarrollan todas estas tecnologías. Es un grupo muy reducido de inversionistas, siempre los que están arriba. Y vas a tener Big Tech, Big Finance, Big Pharma, no es ninguna teoría de conspiración. Si no me creen, vayan a ver cómo están compuestas las empresas, las startups, por ejemplo, de bioingeniería, las startups de CRISPR, las startups de inteligencia artificial. Todas, absolutamente, todas están, tienen de alguna manera u otra en el accionariado o dentro de los inversionistas principales a estos gigantes tecnológicos financieros de pharma. ¿Dónde está la teoría de conspiración? ¿Cómo no es posible ver cuál es el peligro que conlleva dicha concentración, no solamente de poder económico, sino también de poder político y posteriormente de poder antropológico? ¿Por qué? Porque así, con estas tecnologías a mano, literalmente si tercerizamos todo el proceso reproductivo del ser humano, la tecnología, quienes controlen esas tecnologías se vuelven en dadores y quitadores de vida, en creadores de vida, en modificadores de vida. Hoy puedes tener un ejemplo un poco grotesco de cómo en Islandia, en el Reino Unido hace poco, en Dinamarca, se está eliminando sin ningún tipo de resquemor a los niños con síndrome de Down. Se les aborta y punto. Pero ¿qué pasa más allá si es que los criterios cambian? Y ya no son niños con síndrome de Down, sino son los sordos, o son los cojos, o son los ciegos, o son los que no son tan estéticamente lidos para el estándar que ellos han planteado. Es decir, hoy los criterios de eliminación pueden ser estos, mañana pueden ser otros. ¿Y qué va a pasar con aquellos que hoy están defendiendo estas tiranías? ¿No? Por ignorancia, porque lo que ocurre hoy, el que me diga conspiranoico hoy, es porque es un ignorante en función de cuáles son los, entre comillas, avances tecnológicos y aplicaciones que se les están dando a estas tecnologías. Y no es difícil, finalmente, ver que hay una tendencia clara hacia la restricción de libertades. Y aquí entra también el componente ambiental, que ya lo explico en el libro, ¿no? O sea, hay otras consideraciones. No solamente vamos a ser mejores a través de la tecnología, sino que vamos a ser menos, porque hay mucha plaga humana en el planeta Tierra. Muy bien, Miklus, infinitamente agradecido y felicitaciones otra vez por convertirte en el filósofo de la tecnología, porque en realidad estás haciendo una filosofía, una gran filosofía de las tecnologías. Y bueno, es lo que se necesita ahora, ¿no? Ahora hasta los derechos, los declarados derechos universales del hombre, están en cuestión con las tecnologías. Así es. La idea de la privacidad o la intimidad, por ejemplo, ya no existe. Autonomía. O la autonomía. O la soberanía. Entonces, todos estos temas están en cuestión y en ese sentido, bueno, pues, y acá los lectores del montonero, este libro hay que comprarlo, ¿no? Si me permites, Víctor Andrés, para dar el teléfono, me preguntan dónde comprar Neuentes, no sé si después me pones un pulicherra ahí debajo, es 940-508-643. 940-508-643, con Pilar Arguedas, que es mi agente ahí en Lima, estamos vendiendo caliente, así que aprovechen porque ya estamos en pronto a la tercera reimpresión, así que aprovechan porque se acaba Neuentes. De acuerdo, de acuerdo, Miclos, vamos a poner ese sentido, ¿ya? Muy agradecido, Miclos, y seguimos conversando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.